Sean bienvenidos amigos a una nueva edición de RENOTICIAS donde te traemos lo más destacado del fútbol hondureño con un toque de humor y sarcasmo. Antes de comenzar te invito a que te suscribas a nuestro canal, den like y comenten sus impresiones sobre el contenido que desarrollamos. Y sin tanta paja, ¡comenzamos! La extensa lista de nombres que aparecen en la plantilla del Inter de Milán hacían imposible darle cabida a un joven talento como Rigoberto Rivas por lo cual el Regina se adelantó y confirmó que ya acordó la adquisición del catracho. El gran desempeño de Rivas durante la última temporada en la segunda división de Italia llenó el ojo del Regina quienes depositarán 350 mil euros por el fichaje del hondureño, cantidad que pagarán al Inter en tres años. De esta manera Rivas ayudará al Regina a buscar el ascenso a la Serie A durante la próxima temporada que inicie en agosto. Si algo caracterizó a Raúl Cáceres durante su estancia en el Real de Minas es que nunca le tembló la mano para cuestionar y sacar jugadores que no estaban dando el ancho. Ahora con su llegada a la UPN, Cáceres no se anduvo por la rama y anunció la salida de siete jugadores entre los que destacan varios jugadores emblemáticos del club. El portero Celio Valladares, el capitán Ronald Montoya, el mediocampista Christopher Urmeneta, el delantero Sendel Cruz, volante Lázaro Llanes, entre otros. Luego de salir por la puerta de atrás del equipo de sus amores como lo era Real España, el mediocampista hondureño Mario El Barrigón Martínez, criticó a la directiva aurinegra por la decisión tan drástica que tomaron con él de no renovarle el contrato. Martínez dice que no mató a ningún aficionado por vestir la camisa del maratón en un partido benéfico en la Ayusa y que intentó pedir disculpas a la directiva, pero que ellos se mostraron renuentes y no lo volvieron a llanar para extender su vínculo con la máquina. Ahora Mario dice tener ofertas de varios clubes, entre ellos el Olimpia, a quien no ocultó su deseo de poder formar parte de sus filas. ¿Olimpia necesita a este aragán en el equipo o solo quieren darse un lujo? Los escuchamos. A pocas semanas de que inician los Juegos Olímpicos de Tokio, donde la selección hondureña tiene la misión de seguir dando buenos resultados como en 2012 y 2016, el entrenador Miguel Falero ya tiene un listado de tres posibles refuerzos para esa competencia. Falero no se anduvo por las ramas y tiene claro cuáles son los jugadores que encajarían a la perfección en su esquema. El primero es Jonathan Rubio, jugador de gran pie que ha quedado a deber con la selección mayor, por lo cual esta será una enorme oportunidad para redimirse. Jorge Benguché, nadie sabe el por qué tanto Coito y Falero siempre lo tienen en sus planes. Es un paquete, hombre. No hizo nada en Portugal, por tanto no merece ir a Tokio. Déjenlo que agarre confianza en el Olimpia con Pedro Troglio. Brian Moyá, perdido totalmente en el fútbol de Angola, pero los entrenadores tienen confianza en él y creen que aportaría algo distinto al equipo hondureño en la Justa Olímpica, pero mejor que Benguché lo es. Por último y probablemente el que debe encabezar la lista es Andy Najar. Ya jugó la competición en 2012 y sin duda que sería tremenda apuesta para reforzar la H. Najar recupera su mejor nivel en DC United y qué mejor que unos Juegos Olímpicos para consolidarse y dar un claro mensaje que está listo para eliminatorias mundialistas. ¿Y tú a quién prefieres? Si te gustó el video te invito a que te suscribas, a que te suscribas y a que te volvás a suscribir para que sigamos creciendo como una nueva propuesta deportiva en Honduras.